bueno tengo curiosidad por ver que diferencia de calidad había de un auricular al otro lo que está claro es que esto es se escucha más bajo, o sea, tiene un límite de de potencia, que es lo que me raya porque es lo bueno escuchar las cosas ya a tope de guay pero lo que es de comodidad es más cómodo que los otros con bastante diferencia los perros, los perros, joder hombre, tí no, te habías quedado bien, bueno, más o menos no, no, me engañan, me engañan me engañan, me engañan, me engañan bueno, bueno una y otra vez una y otra vez que barbaridad se está cubriendo, ¿no? también los perros, sí, ya ni se me olvidan me voy a morir sí, la verdad es que sí al ataque, mi pequeño cabrón al ataque, mi pequeño cabrón ahora pasito ah, no al ataque, mi pequeño cabrón no, bueno, más o menos al ataque, mi pequeño cabrón no, 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 no me gustan las espirlas no me gustan las espirlas hija de puta no, déjame en paz no, no, ¿qué va a hacer? uuuh, eheu casi me das sella bomba una, duele, tres, fuera no, espirlas, no, espirlas, espirlas inpenitas nooooo mmm espirlas inpenitas que hija de puta no no Igual puedo preparar algún yuchu. Ah, que tengo cero puntos de yuchu. Por si tengo cero puntos... Y estoy con un hueco vacío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, que bueno los hirnos Si muchas veces los hirnos estoy matando No estoy matando antes Es una piedra el cabrón Nada, ¿no? Otra vez que me ha dado Muy bien, fenomenal Joder, qué asco Qué asco Bueno, al menos tengo los perretes, ¿no? Ah, bueno, no, que hay que ir a por ellos ahora Ay, Dios Qué cosas Qué cosas, ¿eh? Qué cosas Qué cosas Es que me parece ver cosas Estoy loco Me asusto solo Pero con cosas que pasan en mi casa No en el juego Una puta locura A ver, hijo de puta Vamos a gastar elixir Porque sí Ah, pensé que te... Bueno, ahí está el elixir ¿Y el perro? ¿No me había matado este? Ah, no, no, seguro que era por morir dos veces No me había matado Ya está vivo, mierda Está listo, ¿no? Está listo, ¿no? Estoy listo, sí Ahora Ahora No No Creo que no Sé que voy mal Qué asco de verdad Agua, súper milagro Agua Súper milagro Joder, joder Ya vale, ¿no? Súper milagro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, el moto es... Pues sí, es ir con... Nos protege a... ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Podemos poner algo? ¿Puedes decir eso? Seguimos que hay una historia con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿La que salte esto que era? ¿Qué es esto? ¿Tomo? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!